Música Me gusta mucho mi colbón, yo llevo más de 40 años acá, estoy muy feliz. Me gusta andar a donde voy, a cualquier paseo ando con mi mate y mis termos. Me dicen que queda bueno. Música Antes esto era un puro potrero. Cuando se supo de esto, cuando nos dieron a saber a nosotros, nos lo hicieron en una reunión, todos aplaudimos mucho porque fue muy lindo el gesto. Y generamos distintas instancias en las que de alguna manera mostramos la idea, mostramos algunos aspectos del diseño del proyecto y nos retroalimentamos para entender un poco las inquietudes, las dudas, las expectativas. Música Es una comuna que no cuenta con muchos espacios públicos que permitan la recreación y por lo tanto el balneario es una respuesta a esa escasez de áreas públicas que permitan el esparcimiento familiar. En el balneario las familias pueden realizar prácticamente todas las actividades que ellos deseen. Primero, para todas las familias de Colbún el acceso es gratuito. Yo no lo conocía de acá, pero cuando me encuentro esto era como estar en algún lago del sur, pero más cerca, me parece una cierta. Y aparte de eso, todo esto mueve todo el entorno. La parte comercial, mucha gente trae algunas cositas, las vende, la artesanía. Esto se fue a través de una licitación y participamos con los demás colegas en todo lo que es el proceso para poder llegar a lo que estamos ahora. Muchos somos abuelos que somos jubilados. Yo me estoy jubilada también, asistencial. Dígame usted con 100 mil pesos, ¿dónde va uno? ¿Irá a poderse tomar unas vacaciones? Aquí no, pues uno viene para acá, trae su matecito, unas humitas y se da un buen paseo. Y disfrutamos, porque ¿quién nos va a disfrutar de esta belleza aquí? Yo lo encuentro maravilloso. Siento que Colbún va creciendo. Con este tipo de iniciativas y trabajar junto con la comunidad, puede seguir creciendo. Ojalá en el mediano o corto plazo sea una comuna próspera, una comuna que todos quieran visitar. De esa manera nosotros estaríamos cambiando el destino de esta comuna, que en el futuro podría ser una comuna turística en la cual el empleo y todas las prosperidades del mundo estén al alcance de la mano. ¡Gracias!